Hola, bienvenidos a esta videoconferencia donde hablaremos acerca de los factores críticos que intervienen en todos estos recursos digitales de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a propósitos educativos. A este respecto es abundantísima la literatura que podemos encontrar con respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación con estos propósitos, tanto de quienes hablan de sus bondades como de sus riesgos, siendo muy común la exageración en ambos sentidos. De ahí, la necesidad de reflexionar acerca de su real potencial para lograr su aprovechamiento de manera óptima. Podríamos decir dentro de este enfoque que una manera de visualizar este panorama es imaginar un escenario que se distinga por las cualidades deseables en todo sistema educativo y además con el potencial que pueden proporcionarle todas estas tecnologías digitales, como en el caso de su aplicación a la educación a distancia, sobre todo cuando ésta se aplica, se realiza en entornos virtuales. Por ejemplo, el nombre de esta modalidad prometemos una cobertura con equidad, atención y respeto a la diversidad. Otro de estos propósitos es adecuar los sistemas educativos a las condiciones de vida y para el estudio de quienes participan en estos programas. Además, con un enfoque autogestivo y en colaboración, donde más que una docencia obligatoria como los sistemas escolares tradicionales, tenemos una docencia que se significa por estar siempre disponible y ser optativa cuando lo requiramos. La superación de distancias de diversa índole, no sólo la geográfica, sino otras más difíciles como son las distancias económicas, culturales, políticas, etcétera. La vinculación del estudio con el trabajo y todo con una visión y un trabajo innovador. Características que aparecen mucho en los discursos y documentos que promueven la educación abierta, a distancia y en línea. Esta visión que pretendemos sea crítica la podemos plantear desde tres preguntas fundamentales. No para que yo la juzgue, sino que son cuestiones que pueden detonar la reflexión y autocrítica de parte de quienes tomamos decisiones o participamos en acciones educativas en diversos ámbitos y en distintos niveles, que pueden ser desde las macropolíticas nacionales, la gestión de las instituciones en su organización y administración o las prácticas académicas cotidianas con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en los sistemas educativos. Su origen puede ser muy diverso y esto es muy importante preguntarnos por qué empezamos a utilizar estas tecnologías, de dónde surgió la idea, a quiénes se les ocurrió, si fue alguna investigación que se hizo a fondo, fue una disposición de las autoridades, fue una ocurrencia de un grupo de profesores innovadores, o sea, de dónde surgió y para qué, por qué, qué es lo que se prometió que iban a hacer y qué ha resultado, qué de todo lo que se prometió cuando se iniciaron estos proyectos o se promovieron estos programas de manera institucional se ha cumplido. De aquí podríamos hablar también de su real potencia y qué podríamos hacer para lograr su óptimo aprovechamiento, ¿sí? Ni más ni menos de lo que pueden hacer. Preguntas que en la búsqueda de respuestas propicen diálogos que nos ayudan a encontrar las rutas más viables y significativas. La pretensión no es que sean respuestas únicas y para siempre o válidas para todos, sino más bien plantearlas como premisas que se originan en lo que hemos aprendido, bien sea a través de las vivencias académicas, estudiado en algunos programas, por el conocimiento que tenemos de otras experiencias, etcétera. Sí, a este respecto yo plantearía como premisas o al menos como planteamientos que habría que repensar serían los siguientes. Uno, no perder de vista que las tecnologías solo potencian, o sea, le dan fuerza a lo que humana, profesionalmente y organizacionalmente seamos capaces de hacer. Otro aspecto es no perder de vista que la mejor manera de aprovecharlas es desarrollar lo que podemos hacer sin ellas así, como personas. Y, por lo tanto, para aprovechar mejor lo digital, debemos de mejorar lo análogo, o sea, lo que ya venimos haciendo tradicionalmente. Agregaríamos además cómo la tecnología propicia la innovación, pero no perder de vista que no la determina. Las determinantes suelen ser más bien de carácter económico, político y cultural. Visto así, la calidad académica no depende de la modalidad en sí ni de las tecnologías utilizadas, sino básicamente de sus procesos educativos esenciales y estos procesos dependen fundamentalmente de la calidad personal y profesional de quienes se involucran en estos procesos. esta frase que nos dijo George Christopher Lindbergh, aquello tuvo el efecto que por lo general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos y los miles restantes quedaron ilesos. Esta reflexión también habría que hacerla con respecto a las tecnologías, o sea, no nos van a ser ni más listos ni más tontos, simplemente van a potencializar lo que como profesionales, en este caso como académicos que trabajamos en institución educativa, podemos hacer. Bueno, a este respecto también un vistazo a lo que sucede en América Latina. Podríamos ver que por una parte se tiende a la masificación con los famosos MOCs, otros a una atención más personalizada, algunos utilizando las tecnologías de punta, otros más bien buscando cuáles son las más apropiadas para cada comunidad de cada persona, aunque no sean tan avanzadas. Hay quienes hacen énfasis en los procesos de autogestión, como otros hacen más énfasis en cursos con apoyo docente. También hay quienes utilizan metodologías exclusivas y específicas para una modalidad, o también quienes buscan cómo integrar las diferentes metodologías y tecnologías. También hay quien insista más en el trabajo colaborativo, otros en el trabajo individual, otros siguen con programas rígidos y obligatorios, y quienes hay le dan más libertad a los estudiantes. Todo esto implica diferentes decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, vamos a seguir con un lugar único como la educación áulica o le vamos a apostar a la movilidad de los estudiantes. Vamos a seguir con los calendarios y tiempos predeterminados y fijos o vamos a darle una mayor flexibilidad al manejo de los tiempos. Con los diseños curriculares actuales a veces nos enfocamos sólo a unas fuentes únicas de información, mientras que hay tantas posibilidades de diversificarlo. En fin, hay muchas decisiones las que hay que tomar, pero siempre cada decisión va a ser determinante en el futuro de los proyectos educativos. Por ejemplo, esta eterna decisión que hay que tomar entre lo nuevo y lo tradicional. Por ejemplo, ¿qué decidir entre una acción que da seguridad y asegura control de los procesos y del actuar humano, pero aburre o se vuelve obsoleta? Y una opción innovadora, que de entrada nos causa su sobra, pero nos atrae por su novedad. Decisiones y acciones que están en todos nosotros, en la sociedad toda, en las instituciones y en cada persona. No es que estemos separados entre innovadores y tradicionalistas. Estos dos movimientos, estas dos tensiones, estas se dan en cada persona, sociedad y grupo social, por muy grande que sea. En este contexto, no perder de vista que en las situaciones cotidianas, a cada momento, debemos tomar decisiones en todos los niveles y ámbitos de la educación institucionalizada. Preguntas que deben ser contestadas y cuyas respuestas constituyen los escenarios educativos. Por ejemplo, ¿cómo y en qué medida las tendencias tecnológicas, organizacionales, de la población que debemos de atender, de los modos de aprender y de enseñar, o los criterios para medir la calidad, conducen a ese escenario deseado? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos los días para ver si realmente estamos avanzando hacia ese futuro educativo al que aspiramos. Otra pregunta que habría que hacernos es si podemos conciliar las decisiones políticas de alto nivel y las posturas de los trabajadores académicos de base. Este es un problema que vemos en todos los países latinoamericanos, donde vemos que hace falta esta conciliación o esta comunión de intereses educativos. Ahora, ¿es un real dilema decidir entre una gran cobertura de poca calidad o buena calidad para todos? ¿No hay una tercera vía de que logremos una gran cobertura con una gran calidad? ¿Hay que decidir entre atender las tendencias globales o las aspiraciones locales de la comunidad? ¿No habrá una tercera vía aquí que cubra ambos ámbitos? ¿Vamos a respetar las tradiciones o vamos a trabajar solo con lo que nos aporta la modernidad? ¿Vamos a dar un tratamiento personal a los procesos de aprendizaje o vamos a preferir los enfoques masivos? Todas estas son preguntas muy importantes que nos debemos de hacer día con día en el uso de las tecnologías. Y preguntarnos, de seguir las tendencias actuales, ¿a dónde llegaríamos? Y si deseamos un escenario distinto, ¿qué debemos hacer? Y en ese ¿qué debemos de hacer? ¿qué papel juegan estos recursos, todas estas tecnologías? ¿Realmente su uso es trascendente y significativo para el escenario educativo que deseamos? Cualquier decisión que tomemos, procuremos no caer en contradicciones, que suelen ser muy comunes en nuestras sociedades. Por ejemplo, por una parte, se incorporan tecnologías que propician el aprendizaje desde diferentes tiempos y lugares, pero no se abandona la concepción náulica y práctica de tiempos y lugares fijos, o sea, los mismos calendarios y horarios que desaprovechan el potencial que podríamos tener de las tecnologías. Otro aspecto donde vemos estas paradojas, estas contradictorias absurdas, ¿sí? Es que por un lado se adquieren tecnologías para la digitalización de la gestión académica y administrativa, pero seguimos abusando en el uso del papel y en toda la tramitología burocrática que se basa en este material. También es común que veamos cómo podemos disponer en las instituciones educativas de recursos tecnológicos para acceder a la información diversa, o sea, de distintas fuentes, de manera libre, directa y oportuna, o sea, acceder a los nuevos conocimientos, pero por otra parte se mantiene un currículum cerrado basado en información que es inamovible, donde sólo lo que dice el libro, el programa o el profesor se considera como válido y legítimo. Estas contradicciones también deben ser superadas. Ahora, a este respecto, también no hay que perder de vista que las épocas de cambios acelerados, los que se producen en las sociedades llamadas avanzadas, revelan la paradoja de un arcaísmo remanente por una parte y del hipermodernismo por el otro, como nos dice Rossi Braidotti. Esta contradicción entre las innovaciones y el mantenimiento es parte de nuestra cotidianeidad. Bueno, entre algunas recomendaciones que podríamos hacer sin querer ser respuestas definitivas y válidas para todos, unas recomendaciones basadas en nuestra experiencia, es tener siempre presente la importancia que tienen las cualidades personales y las competencias profesionales de los trabajadores académicos, docentes, antes y más allá de las tecnologías, para el mejor aprovechamiento de estas, cuyas posibilidades de uso son muchas, entre ellas, diseñar y operar ambientes virtuales de aprendizaje, desarrollar redes de comunidades de aprendizaje, como se realizan en muchas universidades, donde tanto estudiantes como docentes se organizan en grupos para ayudarse en sus procesos de aprendizaje, enlazar redes de investigación, desarrollar laboratorios virtuales, así como también el acceso remoto a laboratorios reales, si esto además de mejorar la calidad, pues baja mucho los costos que requieren todos estos materiales y estas instalaciones. También una mejor vinculación con la comunidad a través de los portales de las instituciones, hacer más participativa a la gente en los procesos de la educación institucional, organizar y guardar la información, apoyar programas de movilidad virtual, donde ya no sean los estudiantes los que tengan que moverse de un país o de un lugar a otro, sino es el conocimiento, es el que se mueve para llegar a los estudiantes, compartir acervos de recursos educativos, que pueden ser desde bases de datos, bibliotecas, no sé, infinidad de recursos que se pueden compartir. Para avanzar en ese sentido, quiero resaltar la importancia de entender la incorporación de las tecnologías como un proceso de innovación de las instituciones educativas, cuando en estas se modifican esencialmente sus procesos y relaciones formativas. Estos cambios no se pueden dar solo en la práctica cotidiana, o sea, se ven en las instituciones y en las mismas políticas, o sea, son tres niveles donde debiera haber esta conciliación. Otro aspecto, buscar claridad en los procesos educativos, los valores que queremos infundir, las políticas y principios estratégicos que orienten en la toma de decisiones claves, propiciar que los actores educativos desde sus diversidades coincidan en su visión y propósito, o sea, no podemos concebir que un proyecto resulte así cuando el director de una institución tiene una visión distinta a la de los docentes o de quienes dirigen las políticas educativas. Entender desde luego que no se trata ni se espera que todos los procesos se muevan igual, o sea, cada proceso y cada persona puede tener su diversidad y su propia dinámica. O sea, nunca vamos a encontrar las situaciones homogéneas ni idóneas. Eso nunca será porque se mueven por diferentes factores y lógicas. Más bien comprender los modos y tiempos de sus dinámicas para hacerlos converger hacia fines comunes. Y en cuestiones de innovación, para sacar adelante estos proyectos, tener claro que no importa tanto el tamaño de la acción que emprendamos, sino su sentido y dirección hacia el propósito deseado. Bueno, finalmente quisiera dejarles mi dirección para continuar esta plática, para quienes quieran establecer un diálogo. El correo para que se comuniquen sería manuel.morenoc7.gmail.com. O sea, manuel.morenoc7.gmail.com. Muchas gracias por su atención y espero que continuemos este diálogo en estos mismos entornos digitales. Gracias por ver el video.